Hey, luna completa otra vez De nuevo el conflicto de interés Qué estrés, no, no es tan sencillo aprender Hay que ser trucha pa' saber si tú estás bien, yo también Si tú estás bien, yo también Si quieres continuar así Tú decides si quieres superarlo Si vas a reaccionar así Pues dame tiempo pa' sanarlo Pues dame tiempo pa' sanarlo Paz Busco en mi vida la paz Quiero encontrar serenidad No hay más, no Luna completa otra vez De nuevo el conflicto cada mes Qué estrés Si tú estás bien, yo también 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 Pues dame tiempo pa sanarlo Si quieres continuar así Tú decide si quieres superarlo Si vas a reaccionar así Pues dame tiempo pa sanarlo Pues dame tiempo pa sanarlo Pues dame tiempo 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 Gracias por ver el video.